¿Qué veo, Manuel? ¿Cómo estás? ¿No estás haciendo tomata? La construcción estuvo encabezada por el gobernador Guillermo Padrés y fue aceptada y formalizada por los representantes de la banca comercial. Hemos logrado configurar una reestructuración muy razonable de nuestra deuda TURP, gracias a lo cual podemos contar con recursos que son aplicables a los programas sociales puestos en práctica por las competencias, instancias operativas, dependencias de este gobierno estatal. Al conseguir ahorros notables en el costo de la deuda, se produce confianza y certidumbre y se fortalece el futuro económico de Sonora. Martes 18 de octubre, en gira de trabajo por Cajeme, el gobernador Padrés inauguró la temporada de siembra de pepino en los invernaderos de la Unión de Cooperativas Agropecuarias Cocorid Produce, propiedad de la tribu Yaqui. Se espera una producción de 816 toneladas de hortalizas para el mercado de exportación. Este invernadero que será utilizado a partir de hoy, el cual generará 66 nuevos empleos de manera directa, los cuales servirán para que se incorporen al proceso productivo agrícola a más de 8000 empleos indirectos. Estos nuevos invernaderos utilizarán solo 100 metros cúbicos de agua por segundo, lo que permitirá un adecuado manejo del agua para riego. Este es un bienestar para la tribu Yaqui, para que haya más empleo, por eso pidió el apoyo a este, para poderlo hacernos. Más tarde, el gobernador Padrés inauguró el campus Cajeme de la Universidad de Sonora. Estas nuevas instalaciones atenderán a 440 estudiantes de Ciencias de la Salud y se anticipa el aumento de alumnos, la pavimentación del camino hacia el campus y la construcción de un segundo edificio de aulas y laboratorios. Miércoles 19 de octubre, Sonora se convierte en el escenario para el octavo foro internacional hacia un México ciudadano y municipalista. Este es un evento de trascendencia internacional donde se comparten experiencias de gobiernos locales y se trabaja en el fortalecimiento de la vida municipalista de nuestros países. El gobernador Guillermo Padrés recibió a más de 6.000 participantes y asistentes de México, Canadá, India, Inglaterra y Centroamérica. Con representantes de más de 2.000 municipios mexicanos, se espera una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos para Hermosillo y para las subsedes Guaymas y San Carlos. ¡Arriba gobernador! ¡Arriba gobernador! ¡Gracias!